Música Estamos en la ex isla Alacrán, esta es una obra que está construyendo el Ministerio de Obras Públicas que mejora este lugar de gran valor turístico y simbólico para la ciudad en este momento se está haciendo la protección costera hay una segunda etapa que es el mejoramiento del lugar donde estamos ahora donde está el faro y donde están los vestigios de un fuerte que hubo acá después viene un mejoramiento del Istmo que conecta esta ex isla con el continente y el trabajo que se va a hacer después en el club de yate con un nuevo embarcadero y esto forma parte de un plan mucho más amplio de mejoramiento de borde costero que nace en la playa Las Machas y llega hasta la playa Corazones y que se va a estar construyendo progresivamente a lo largo de los próximos años Música 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 Música